Buen día mi amor, seguimos de largo Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió La luz del sol iluminó tu rostro y me conmovió Cerra la ventana, que no quiero salir Todo cobra sentido, si estás junto a mí Ahora todo cerrado, la noche no se ha juntado El tiempo se ha vigilado, se ha acordado de los dos Te ruego no me procedas, espero que a ti nos veas La vida nos ilumina, la noche no se acabó Ahora sí, todo cerrado, el tiempo no se ha juntado Te ruego no me procedas, espero que a ti nos veas La vida nos ilumina, la noche no se acabó Recuerdo que te conocí, me enamoré bailando Toda la pista iluminaba, si yo balbuceando Te habrás olvidado, algo te hizo reír Amé tu sonrisa, desde que la vi Ahora sí, ahora todo cerrado, la noche no se ha juntado El tiempo se ha vigilado, se ha acordado de los dos Te ruego no me procedas, espero que a ti nos veas La vida nos ilumina, la noche no se acabó Ahora sí, todo cerrado, el tiempo no se ha juntado Te ruego no me procedas, espero que a ti nos veas La vida nos ilumina, la noche no se acabó ¡Adiós! ¡Buen día, mi amor! 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 ¡Suscríbete al canal!